Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Hace unos días hice una publicación en mi pestaña de comunidad de YouTube y también lo publiqué en Twitter, que me pasen equipitos de la Kanto Cup para poder probarlas en videos. En este caso vamos a probar el equipo que nos mandó nuestro seguidor Franco que nos pide que juguemos con Blastoise Mook de Alola y Machamp. Entonces, en este caso, vamos a hacerle caso y vamos a jugar con estos tres a ver qué set sacamos el día de hoy. Muchas gracias Franco por pasarme este equipito y sin nada más que agregar, empecemos con el video. Ahora sí, vamos a pasar a los madrazos, a los golpes, a las piñas, a lo que nos importa en este video, muchachos. Empezamos con Blastoise muy mágicamente y nos hace el cambio a Raichu de Kanto. Nosotros le cambiamos rápidamente a lo que viene siendo Mook de Alola, el Mook Arcoiris. Nos va a tirar un Will Charge, lo cual tuvimos que haber cubierto, me parece, en este caso. Acá nos va a tirar un Brick Break que vamos a tener que estar cubriendo porque si no nos va a debilitar. Bueno, nos tiró otro Will Charge. Un Brick Break creo que habría sido suficiente, la verdad. Capaz no lo tenía. Le vamos a tirar un Dark Pulse, lo cual no lo cargamos hasta el excelente porque mi celular cada día anda un poquito peor. Vamos a dejar morir al Mook. Acá no hace falta que lo dejemos vivito y coleando. Vamos a entrar con lo que viene siendo Machamp para poder farmear un poquitito de básicos y nos va a tirar a su propio Mook de Alola, que no sé por qué no tiró Mook de Alola porque es débil a lo que viene siendo Machamp. Y acá vamos a estar tirándole Full Cross Chops o Tajo Cruzado. Acá creo que la voy a dejar pasar porque puede ser tranquilamente un Dark Pulse, lo cual no le va a hacer tanto daño a lo que viene siendo Machamp. Nos hace el cambio, nosotros cambiamos a lo que viene siendo Blastoise y encerramos a ese Nile Dales. Qué hermoso, lo encerramos con Blastoise Shiny, por cierto. Le tiramos un hidrocañón para sacarle el último escudito. Vamos a ver que acá tenemos que cubrir sí o sí porque esta cosa aprende rayos solar, muchachos. Aprende rayos solar, no me la podía jugar y acá se da cuenta el rival. Y bueno, se tuvo que huir de la pelea. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda pelea. Empezamos nuevamente con lo que viene siendo Blastoise. Él empieza con un Binazor. Nosotros vamos a tener que hacer un cambio rápidamente a Mook de Alola. Él nos cambia y nos responde con un Nidoqueen, lo cual le vamos a estar tirando un Dark Pulse que ya vimos en anteriores videos, que le saca bastante el Dark Pulse a lo que viene siendo Nidoqueen. En este caso se escuda y quema su primer escudito nuestro amigacho señor Nidoqueen. Le vamos a tirar otro Dark Pulse in the face a ese Nidoqueen para ver si escuda o no escuda. Ok, no escudó. Acá puede ser que nos esté baiteando o puede ser que sea un ataque, un Airquake. En este caso fue en Airquake, no me la vi venir. Bueno, en realidad sí, pero digamos que me la pseudo jugué a ver si era un picotazo venenoso. Entramos con Blastoise a farmear que el mundo se va a acabar. Nos tira a lo que viene siendo Binazor y acá voy a hacer el cambio rápidamente a lo que viene siendo Machamp, muchachos. Y le metí un señor cambio a ese Binazor. Le dice gastar la energía. Nos tiene un Petal Blizzard, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente lleva a Blastoise a Binazor con Petal Blizzard? No sé por qué lo hacen, pero nos responde con un himno, lo cual acá me hubiera venido bien el Machamp que tiene Vendetta en este caso. No tengo el Machamp que tiene Vendetta, tengo uno, pero no lo llevé en este caso. Porque me dijeron que lo juegue con esos ataques. Nos va a tirar un Shadow Ball. No sé por qué tiró tanto y gastó tanta energía, sinceramente. Vamos a tirarle a Blastoise, que es nuestro último Pokémon. Lo contamos para poder farmearlo un poquito de más y poder tirarle lo que viene siendo un Hidrocañón en toda la cara y poder guardar un poquito de energía. Se guarda lo que viene siendo... No se guarda, se gasta lo que viene siendo el último escudo, pero nosotros teníamos otro Hidrocañón ya cargado y preparado para tirárselo a ese himno. Nos tira a lo que viene siendo Binazor y acá no tenemos mucha chance. Ya quedamos encerrados contra Binazor, lamentablemente. Así que no va a ser suficiente para poder ganarle a Binazor. Así que lamentablemente es un GG para nosotros. Pero no pasa nada porque vamos al tercer combate y vamos a empezar nuevamente con Blastoise. Y él empieza con Nidokuin, lo cual tiene la desventaja total. Nos tira a Willitoff. Nosotros le cambiamos rápidamente a Mok de Alola, lo cual vamos a estar tirándole una bomba lodo en Sludge Wave, en The Face. Le cargamos hasta el excelente y no se la debe venir. ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! Cómo le entró esa bomba lodo en The Face a la gordita Rosita. Acá no vamos a cubrir porque digamos que Mok ya cumplió su cometido, pero sorprendentemente aguantamos un ataque de Binazor y llegamos a tirarle un Dark Pulse para ganarle su primer escudito. Acá no puedo cambiar, así que lo único que puedo hacer es hacerle un poquito más de daño para hacerle todo el daño que sea posible. Acá me la pienso un poquito, dejo que pase la ventanita de cambio un poco. Le tiro a Machamp, no le puedo tirar a lo que viene siendo Binazor. Acá voy a tener que gastar mi primer escudo, obviamente. No queremos que se muera nuestro Machamp. Vamos a cargar un poquito de más y vamos a tirarle un Rock Slide a Binazor. Vamos a ver si gasta su último escudo o no lo gasta. Ella vio nuestro Blastoise, debería de haberlo gastado me parece. En este caso no lo gastó, no lo gastó y lo tiene ahí todavía. Acá vamos a dejar pasar el Frenzy Plant y entramos con Blastoise a farmear. En realidad no, porque entró con Nidoqueen directamente, pero nosotros ya tenemos un Hidrocañón listo y preparado para tirárselo a Nidoqueen y todavía tenemos un escudo. Así que no pasa absolutamente nada, está todo calculado, muchachos, esto está todo calculado. Acá creo que me baitea, creo que me baitea, pero bueno, teníamos que gastar escudito, no me la podía jugar. Nosotros vamos a llegar primero a un Hidrocañón me parece, antes que él llegue a lo que viene siendo un Terremoto o una Tierra Viva y el Picotazo Venenoso no llegó a debilitarnos, pero nos dejó bastante, bastante tocado. Lo bueno de Blastoise es que como Pistola Agua pega tan rápido que podemos bajar a Binazor muy, muy rápido con ese rango de vida que tenía. Ahora sí, pasemos a la cuarta pelea donde nos empiezan con Hypno, nosotros empezamos nuevamente con lo que viene siendo Blastoise. Nos quedamos, nos quedamos acá, no sé que, no quería cambiar a Mukta Lola porque si le cambia el Mukta Lola me va a conteriar muy fuerte, entonces acá yo decido pseudo quedarme, acá no sabía si quedarme a gastar escudo o no, la verdad, no lo gasté. Podría haber sido puño fuego, puño hielo, tranquilamente, acá llegó el primero a un ataque antes que nosotros, voy a tener que usar un escudito acá para poder descargar ese hidrocañón que ya tenía listo para tirárselo, le gastamos el último escudito, no importa, ahora vamos a entrar con lo que viene siendo Mukta Lola a farmear a ese himno, acá no voy a escudar, ya sea bola sombra, sea lo que sea, lo vamos a resistir bastante bien, lo farmeamos, lo farmeamos entero al himno y vamos a ver con qué nos sorprende el rival, nos sorprende con un Nido Queen, Nido Queen se está viendo mucho en esta copa, la verdad, en la copa canto se está viendo bastante, bastante mucho Nido Queen, muy buen Pokémon, sinceramente, le vamos a descargar dos ataques cargados, dos Dark Pulse in the face, uno no lo escudó, el otro sí, esto va a ser un Earth Power, nos bailó el escudo, muchachos, nos bailó, nos bailó, nos tiró un Poison Fang, le cambia, nos cambia a, ahí me olvido el nombre, ay, Snorlax, ay Dios, ay Dios que me está pasando, vaya a olvidar el nombre de Snorlax, nos cambia Snorlax, lo cual eso es muy bueno para nosotros, porque tenemos a Machamp de atrás, le vamos a cargar un Cross Chop in the face, lo bajamos a ese Snorlaxito, le queda a Nido Queen atrás, le vamos a llegar a tirar otro Cross Chop con Machamp, lo cargamos hasta el excelente, le pegamos, no es muy efectivo, pero descargó energía, eso es muy bueno, eso es muy bueno para nosotros, descargó la energía y nosotros entramos con Mogdalola, les descargamos un Dark Pulse in the face a ese Nido Queen y chau chau pa tu casa, adiós. Y ahora sí, pasemos al último combate, creo que ya es el último combate, este, el número 5 del día de hoy, empieza con Aerodactyl Shiny, oscuro muchachos, nosotros empezamos con Blastroids y como siempre, le cambiamos rápidamente a Mogdalola porque él nos cambió a Hypno, les va a tirar un ataque cargado, no importa lo que sea, los vamos a resistir muy muy bien con Mogdalola, vamos a darle un par de básicos más, vamos a contar lo que haga el tercer básico y ahí vamos a tirar un Dark Pulse que debería de cubrirlo porque si no, le va a sacar bastante, bastante vida y oiga, no lo cubrió, acá tampoco vamos a cubrir el ataque, ese Hypno nos lo vamos a farmear y nos vamos a llevar más energía para casita y acá, que vamos a ver que él tira, que tira, que entra, entra un Pokémon tipo lucha, Machamp, entró Machamp, muchachos, entró Machamp, le vamos a tirar un Dark Pulse, creo que habría sido mejor tirarle un Slush White, pero bueno, igual gastó el escudito así que no pasa absolutamente nada, vamos a contestarle con lo que viene siendo Blastoise, acá vamos a escudar obviamente porque no podemos tirarles a Machamp normal contra Machamp oscuro, está un poco complicado, nos ganaría, así que tiramos a Blastoise, cargamos hasta el excelente, gasta su último escudo, nosotros todavía tenemos un escudito, muchachos, le contamos y le hacemos el cambiazo espectacular a nuestro propio Machamp, un Cross Chop nos sacó la mitad de vida, acá nos lo farmeamos entero, le vamos a tirar un Cross Chop a lo que sea que haya entrado, cargamos hasta el excelente, miren la vida, la vida que le sacó Aerodactyl, entramos con Blastoise a farmearnos a ese Aerodactyl y chau chau, GG, nos hizo falta ni siquiera tirar el Hidrocañón, así que fue GG para el rival y nos llevamos un 4-1 espectacular, muchachos, muy muy lindo 4-1, la verdad, muchas gracias Franco por haber recomendado este equipo, la verdad que está muy bueno, me resultó bastante bien, bastante cómodo de usar también, así que un equipo bastante recomendado, nada más que agregar por el día de hoy, muchas gracias a todos por ver este video, que tengan un excelente fin de semana y los estamos viendo en próximos videos, no se olviden de comentar este video abajo con su equipo de la Canto Cup, si estás viendo esto en la temporada que está saliendo la Canto Cup, déjame tu equipito en los comentarios y en próximos videos yo voy a estar subiendo y relatando esas peleas, ahora sí, sin más nada que agregar, un like se agradece, una compartida, muchísimas más y nos estamos viendo en un próximo video, suscríbete a este canal también muchachos, suscríbete que no es gratis y te sale un click solamente y activa la campanita, nos vemos y hasta la próxima, bye bye.